Buenas, 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 ¿cómo les va? Acá con el Instituto Cultural Cañuelas, programa número 11, esperemos les guste hoy. Con el negrito estuvimos pensando hacer nuevos tres saltos, para que los practiquen tanto en la percu como en el baile. ¿Se acuerdan los tres saltos? Rotura de las cadenas, libertad absoluta. Y después el baile matanza. Hoy vamos a hacer algunos pasos técnicos que pueden ser utilizados en la matanza, como en el desfile, como en cualquier parte de la mura, pero para no mezclarlos, los vamos a llamar paso de matanza. Nos vemos en 2, 3, 4 minutitos. Salud. Hola, 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 hola. Bueno, seguimos. Vamos a hacer el pasito de matanza, después de que el negro toque los tres saltos, ¿sí? El pasito es muy fácil, es como si pisara banana y me resbalara, ¿sí? Es caigo y me resbalo, me resbalo, y me resbalo, y me resbalo. Me puedo resbalar por un lado, para el otro, ¿sí? Claro, sencillo, piso, y voy para un lado, para el otro, para allá, para allá, para allá. Bueno, y una vez que pisaron banana, se resbalaron, se cayeron, vamos a tratar de imaginarnos tres puntos, un punto acá, un punto ahí, y un punto ahí, en el cual, mientras sobe la matanza, yo voy a tener que ir trasladándome y hacer que me resbalo con la banana. Entonces, voy a empezar acá, y voy a empezar, salto para acá, y me resbalo, y vuelvo a saltar, salto, y busco, salto, y busco. Siempre estoy en puntos distintos, y me voy moviendo, piso la banana. Bueno, 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 lo que vamos a hacer ahora, es lo siguiente. Vamos a hacer una matanza entera, bailada, con un patito de rumba, que nos mandó el negrito, con tres saltos. Los tres saltos los vamos a hacer como cada uno quiera. Vamos a saltar para arriba, cada uno busca su forma de liberarse, de romper las cadenas. Y en la matanza vamos a tratar de usar todos los pasitos que venimos usando, la ranita, la banana, pisada y resbalada, y los puntos de encuentro, y de unión, y de equilibrio, que vamos a ir buscando. Esa es la idea de bailar esta matancita. Ahí la bailamos con un solcito, toda entera. Primero con la ronquita, ronquita un poquito, chiquitita ahí, para movernos, mientras en calor. Ponemos vueltita. Y se viene. Loje de equilibrio. La ranana. La ranita. Arriba. Otra vez. Una más. Gracias, gracias negro. Gracias negro por tus toques. ¿Cómo está la gente en su casa? Bueno, esperemos que sigan bien en esta cuarentena, aguantando lo más que puedan. Mi nombre es Mauro. Bueno, con Pablo, recuerdan, Mauro y Pablo. Somos compañeros acá de taller de Murga. Así que estamos armando nuestra Murga en casa y seguimos con esto. Los invitamos a ver los videitos en el canal de YouTube del Instituto y también a ver a los otros profes que están buenísimas las actividades. Así que vamos a empezar. Vamos a repasar hoy lo que vamos a hacer. Gracias, Pablito, por los pasos. Vamos a hacer tres saltos con una variación y matanza con una variación también. Así que repasamos un poquito de rumba. ¿Recuerdan la canción? Voy al mercado, voy al mercado, voy al mercado a comprar pan rallado. Y venía tres saltos. Tres saltos lo hacemos de esta manera. Y comenzaríamos con la matanza. Pero primero vamos a ver la variación. Vamos a cambiar el tres saltos del medio de los tres que hacemos. Bien, entonces va a sonar así. El primero, como siempre. El segundo cambiaría y haría esto. Entonces quedaría. Bien. Repito porque no suena bien la primera vez que lo dije cantado. Sería. Ese es el segundo salto nuevo. Ahora, ¿qué hacíamos en la matanza? En la matanza estábamos haciendo lo mismo que hacíamos acá. Como para que se vaya acostumbrando un poco la mano al plato. Y hacíamos esto. Voy al mercado, voy al mercado, voy al mercado a comprar pan rallado. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo. Pero cuando decimos pan rallado, vamos a hacer dos golpecitos que ahora lo van a notar. Voy al mercado. Eso es lo que hacíamos. Lo que vamos a hacer ahora es. Bien. Último golpecito. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Tres golpecitos que sean con cada parte del plato. Ta, ta, ta. Golpeo. Y sigo con la matanza. Entonces nos queda ahí así. Dos. 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 Muy bien. Ahora vamos a hacerlo completo y cómo sonaría. Bien. Un poquito más rapidito. Como para también irnos despidiendo. Y que lo puedan sacar en casa. Bien. Vamos. Un, dos, tres. Va. Dos. 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 con tres saltos, clásico y así terminamos muchas gracias, espero que sigan y lo puedan sacar al toque